Vamos a subir a nivel 50 un Mewtwo acorazado 100% y vamos a gastar una MT de Elite. Voy a gastar mucho en un Pokémon que ya os anticipo que no vale la pena gastar lo que voy a gastar, pero me apetece mucho tenerlo, ¿vale? No todo el mundo tiene un Mewtwo acorazado 100%, no es algo fácil, ha salido solo dos veces a la historia del videojuego el Mewtwo acorazado, así que disfrutémoslo y subámoslo a nivel 50. 3.600, ya veis que no sube mucho, no es como el Mewtwo normal que sube más, este sube un poquito menos, ¿vale? Pero bueno, nivel 50, 300 XL de Mewtwo que vamos a gastar, ahí estamos, ¿vale? Mewtwo acorazado nivel 50, ahora 100.000 más para el segundo cargado, el cual le vamos a quitar ese Premonición que es muy malo y con una MT de Elite cargada le quitaremos el Premonición y le pondremos el Ondamental que es Ataque Legacy, ¿vale? Si no, no se lo podríamos poner, pero ahora le podemos enseñar el Ondamental, enseñar Ondamental a mi Mewtwo acorazado. Confusión, puño dinámico para los aceros, vamos a etiquetarlo como Pokémon para la Liga Master y como Pokémon level 50 y un Pokémon también, por cierto, que me tengo que ponerlo de compañero para subirlo. Y ahora ya sí que sí, después de esta pequeña locura que acabamos de hacer, qué guapísimo está este Pokémon, vamos a jugar la Liga Master con Kyurem, Mewtwo acorazado y Beltal. Este es el equipo que hemos hecho sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, no pasa nada, sin miedo al éxito, no pasa nada, venga, va, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, Groudon para empezar, buen lead, buen lead, buen lead. 3, 4, 5, 6, 7, no cambia, vale, son 8 realmente los que me ha tirado, ¿no? ¿Me va a baitear o no? ¿Filo del abismo? ¡Filo del abismo en toda la cara! En toda la cara al filo del abismo, vale, bien, 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 porque me llega a tirar puño fuego y me habría cabreado, ¿eh? Se me tira puño fuego me cabrea, ¿eh? Mundo Gélido se lo come y me cambia a un Hada. Vale, cambiamos al Mewtwo acorazado. ¡Momento Mewtwo acorazado! ¡Momento Mewtwo acorazado! ¡Momento Mewtwo acorazado! Ah, me va a reventar. Me va a reventar mi bonito Mewtwo acorazado, no puede ser. ¡No, Mewtwo, no puedes! ¡Volta cruel! ¡Oh, lo que tanquea, papá! ¡Lo que tanquea! ¿Qué? No lo ha cargado, ¿no? No lo ha cargado, ¿verdad? No lo ha cargado, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No lo ha podido cargar, ¿no? O sea, no me ha podido quitar solo eso, ¿no? ¡Mira lo que le estamos pegando! Vale, ¿qué va a hacer el rival? Voy a escudar. Voy a escudar. ¡Tiene otro! ¡Tiene otro ya! ¡Pero bueno! Está rotísimo ese Zafia, maldita sea. Lo aguantas. ¡Oh, papá! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Lo que aguanta el bicho! ¡Lo que aguanta el bicho! ¡Lo que aguanta el acorazado! Lo tanquea todo con su armadura. Vale, se viene Rayquaza. Y le quedaba un qué? Un Groudon. Y un... Vale. Se va a escudar, obviamente, el rival. Se va a escudar, obviamente, el rival. Pero le vamos a bajar el ataque. Tiene que cambiar. Se escuda. No me cambia. Vale. Me va a cambiar ahora cuando saque Libertal, supongo. No vamos mal, ¿eh? No vamos mal, ¿eh? Me ha gustado el bicho acorazado, ¿eh? Basto impacto. Cambiamos ya directamente. ¡Nah! Increíble Libertal. Increíble Libertal. Aquí está tranquilito. Tranquilito estamos. Tranquilito está mi Libertal. Chilling. Está bien. ¿Cuánta energía ha pillado el... El de esto, tío? Yo creo que no ha pillado mucha el... Creo que lo puedo farmear. Creo que puedo farmearme al Groudon y tirar doble cargado al Rayquaza para ganar. Aunque no sé si lo mato ya de un pulso. Yo diría que no tiene cargado el Rayquaza. Ya ha gastado uno. Sí, deberíamos... Si lo calculamos bien... Esto debería ser victoria. Aunque aquí me puede farmear un básico. ¡Ah! Se ha rendido. Primera victoria con el Mewtwo acorazado. Primera victoria con el Mewtwo acorazado. Primera victoria con el Mewtwo acorazado. Tanqueando los Voltocruers con el pecho. Con la armadura. Tíramelos. Armadura. Te los paro todos. Habremos gastado dos escudos, eh. Pero el primer escudo lo hemos gastado con el Kyurem. O sea, realmente el Mewtwo ha gastado un escudo. Y el rival también le hemos hecho gastar uno, creo. Así que bastante bien, eh. Y Beltal es estéticamente precioso. Y Beltal es increíble, tío. Y el Mewtwo acorazado estéticamente también es increíble. Vale, ¿qué se viene ahora? Fafian. Bueno, empieza lo difícil, eh. Cambiamos al Mewtwo. Vale, ¿se queda el rival? ¿Va a tirar un Voltio antes de irse? ¿Cómo va esto? ¿Vas a tirar un Voltio o te vas a ir? Te lo paro con la armadura. Me da igual. Voltio cruel. Parado con la armadura. ¡No! Problemas. 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 Bueno. Pinta combate perdido, ¿no? Pinta combate. Me tenía que haber quedado, tío. Me tenía que haber quedado, tío. ¿Nos rendimos ya? ¿Nos rendimos ya o qué? Nos rendimos ya, gente. Nos rendimos prontito. ¿Cómo va esto? Tenía que haberme quedado, tío. Con el Kyurem. Si me hubiese quedado con el Kyurem, otra cosa habría sucedido aquí. No, es que no le quito nada, tío. Es que no le quito nada, tío. No le quito nada. Es increíble. ¡No le quito nada! ¡Ay! Ataque aéreo. Pa' casita. Mira, me escuda y todo. O sea, tira poquito y todo. Muy bien jugado. No, es que lo tienes ganadísimo, amigo. O sea... Lo tienes ganadísimo. No te rayes. Lo tienes increíblemente ganado. O sea, no... Podemos ganar con Kyurem. Es imposible, ¿no? Ganarlo con Kyurem esto ya. No creo, ¿no? Aerochorro. Patapam. Se sube el ataque encima. Se sube el ataque encima. Se sube el ataque en Lugia. No, increíble. Increíble. Increíble, ¿eh? Nada, es que no creo que pueda ganarle al Zacian, tío. No creo que pueda ganar al Zacian. Ganar 2, 3, 4, 5... Va a ir a Volto Cruel. Ha tirado solo 5... Ah, claro, pues solo a Laridos. Claro, estaba pensando en ataque rápido. Es a Laridos, a Laridos. Tiene que ir a Antoña, ¿no? ¡A bocajarro llevas! Vale. Nice. 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 Ojalá poder hacer otra vez un cambio, tío. Creo que no me va a dar tiempo. Se escudo, obviamente. No le queda de otra. Le bajamos el ataque. Cuidado, ¿eh? Vuelve a tirar otra a Ocajarro. Está loco. A Ocajarro. Cuidado. ¿Te imaginas que ganamos este combate? Es imposible, ¿no? Lleva 3 básicos con Mewtwo. Nah, se acaba de... Acaba de... Solo con el cambio ya tiene combate ganado, ¿eh? 4... Bueno, 5 lleva, entonces. Ah, Carol, de mi cargado no lo había contado. Vale. Nah, es que le queda un escudo, tío. Es que da igual. Da igual. Da igual este cambio. Voy a perder igual. Voy a perder igual. A pesar de este cambio. No lo va a cargar. Sí que lo carga. Voy a perder igual. No me lo puedo creer. Y lo he hecho lo mejor para seguirle, gente. Nah, es que el primer cambio ha sido desastroso, ¿eh? Lugia nos hace mucho counter. ¡No! Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Estaba perdido igual, ¿eh? Bien jugado. Bien jugado. Se ha comido el garra dragón. Sabía que iba a ver, tío. Nah, ha jugado muy bien el rival, ¿eh? Ha jugado muy bien el rival, ¿eh? Muy bien jugado por parte del rival, ¿eh? Está bien, está bien. Era difícil de ganar este combate. Era difícil de ganar. Pobre Mewtwo acorazado, tío. Lo hemos puesto contra su mayor counter. Mewtwo y Lugia. Mewtwo y Lugia. No podemos ganarles. A otro Psíquico no le podemos ganar porque lo llevamos con ataque de Psíquico. Y lo llevamos con ataque de Lucha para los Aceros. Entonces no podemos ganar con el Mewtwo acorazado a esos Pokémon. Podríamos haberle puesto a Valancha en lugar de Puño Dinámico. Pero entonces no podemos ganar a los Aceros. Y teniendo el caso que llevamos también un Kyurem que también pierde contra Acero. El Kyurem puede ganarle a Lugia y a Mewtwo con el mundo gélido. Y el Ibeltal obviamente gana a Lugia y a Mewtwo. Esa es la clave del team. Pero claro, si lo sacan los countes todo el rato. Facian para Kyurem. Lugia para Mewtwo. Imposible. Vale, otra vez empezamos regular. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, empezamos regular. No es imposible. De hecho lo puede ganar esto Kyurem. Por eso me gusta tanto Kyurem. Vale, porque Kyurem puede ir muy bien. Una, dos, ¿no? Vale. Vamos a ver si el rival decide escudar. Vamos a ver si el rival decide escudar. No tiene por qué hacerlo, pero debería. No escuda. Y cambia a un... Vale. Vale, cambiamos al Mewtwo acorazado, gente. Vamos a ver si se nota el puño dinámico. Vamos a ver si se nota el puño dinámico. Vamos a ver si ese puño dinámico hace lo que tiene que hacer. Es que sacar el Ibeltal era muy arriesgado. Tiene rayo y avalancha esa cosa. Foco resplandor. Vale, no me lo esperaba. Foco resplandor. Foco resplandor no me lo esperaba, pero está bien. Está bien. ¿Por qué no? Vamos a tirar por aquí el puño dinámico. A ver si se lo come. ¡Puño dinámico! O sea, tampoco quita tanto, ¿eh? Tampoco le ha quitado tanto, ¿eh? Tampoco le ha hecho tanto pupita como yo pensaba. No voy a escudar. No creo que me salga bien. Otro foco resplandor, supongo. Foco resplandor. Ay, me lo puede creer que me he tirado otro cargado, tío. Es que necesito el escudo. Necesito el escudo. Gente, debería haber tirado la onda mental. Fuerza bruta, ¿lo aguantas? No lo aguantas. Vale, lleva fuerza bruta, se ha bajado ataque y defensa. Y lleva foco resplandor. Y Veltal. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vamos a bajarle el ataque. Por si decide escudar el rival, le voy a bajar el ataque. Para que la avalancha no dura tanto. El rival tiene un escudo de más. Porque aquí se escuda. Así que tiene un escudo de más. Ha cambiado, es decir, me puedo farmear al topo. Vale, me puedo farmear un poquito al topo. Pero falta ver cuál es el último Pokémon. Falta ver cuál es su último Pokémon. Aparte del Melmetal, que me lo podría sacar también. Sería un poco raro, pero podría ser. Al final tiene las stats otra vez bien. Vale, bien, 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 bien. Bien, que le quede un Mewtwo es increíble. Que le quede un Mewtwo es increíble. Y no me lo puedo creer. Mundo Gélido se lo come con patatas. ¡Oh, ahí le queda un Mewtwo! ¡Ja, ja, ja! Un poquito de suerte al fin, ¿no? Un poquito de suerte al fin, gente. Un poquito de suerte al fin. Vale, ¿qué cargado llevará Mewtwo, tío? Aparte de Onda Mental. ¿Llevará una cosa loca o qué? ¿Se escuda al rival aquí? Lo tiro yo antes. Vale, prefiero quitarme el Melmetal de medio. Un Foco Resplandor me va a quitar media vida. No sé si llevará Rayo Hielo el Mewtwo. Es la única opción que tiene de ganarme. Y aún así creo que no le da la vida. Se rinde. ¡Vamos! Ganando otra vez con el Mewtwo acorazado. Uno, gracias por el follow. Y Kage, gracias por el follow. Gigi desde Italia, Roma. Muchas gracias, Andrea. ¿Qué haces por ahí? Pero bueno. ¿Qué haces por Italia? ¿Qué haces por Roma? Disfrútalo mucho. No sé si pides o estás de vacaciones. Supongo que de vacaciones, ¿no? Oye, bien, ¿eh? 2-1 solo nos ha ganado un counter increíble. O sea, nos han ganado un equipo de counter absoluto. Pero ya. Kyurem contra Mamoswine. Vale. Podríamos cambiar al Mewtwo, pero es jugármela, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale. Le puedo cambiar al Mewtwo. O me puedo quedar y escudar dos veces. Se lo ha comido, tú. Se lo ha comido, tú. Ay, no has llegado a tirarlo. Vale, vale, no está mal. Ay, buena, buena, buena. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, gente. No pasa nada. Ese Ibeltal no me da miedo. El Kyurem... El Mewtwo acorazado es un escudo, gente. Lo estamos usando de escudo. Mira el escudo. ¿Quién lo hace? Mira el escudo. Qué bien que para las cosas. Vale, vamos a tirar puño dinámico. Vale, ¿qué Pokémon le quedará de últimas, tío? ¿Un Mewtwo o algo así? A ver, no ha quitado mucho el puño, pero bueno. Ah, es que el puño dinámico tarda mucho en cargarlo, ¿eh? Tarda mucho en tirar el puño dinámico, ¿eh? Tarda mucho, ¿eh? A lo mejor el Avalancha. Empieza a gustarme cada vez más, ¿eh? Cada vez el Avalancha me va gustando más. Vale, ha farmeado mucha energía. Ese Kyurem es un gran problema. Ahí ese... Una acertiera, sí, Ibeltal. Vale, bien. Hostia, le queda un Zacian, tío. Le queda un Zacian, tío. Uf. 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 Si cambio, pierdo también. ¡Va a bocajarro! Hombre, si tira una bocajarro... A lo mejor... Es que no tengo nada, tío. Nada, no tengo nada, tío. Se ha bajado la defensa, pero no tengo nada, gente. Se ha bajado la defensa. Le hemos bajado el ataque. Es que no tenemos nada. He tenido los escudos. Nada, está... Pinta un poquito fea esta partida, ¿no? Pinta un poquito a derrota, ¿eh? Pinta un poquito a derrotita, ¿eh? ¡Ojo, se la ha comido! Claro, se va a bajar más la defensa, entiendo, ¿no? Se va a bajar más la defensa, entiendo. Gracias por el follow, Ricardo y Andrea. De verdad, se agradece mucho. No, soy de Roma. Hemos combatido... Antes yo tenía... ¡Ah, vale! Ok, ok, ok. Ok, ok. ¿Qué tal por Roma? ¿Qué tal se vive por ahí? Usted, debe ser muy diferente aquí, ¿eh? ¡Volte o Cruelly para casita! Nada, eso que tiene llevar un equipo diferente, gente. O sea, llevo un equipo diferente y o gano... Así de forma divertida o me revientan. Pero no pasa nada, nos queda un combate. Se puede ganar con el Mewtwo acorazado. Confiemos. Confiemos en el Pokémon... Que ya os digo que no lo uséis vosotros, ¿vale? Tranquilo si no lo tenéis. Que no vale. No vale. Aunque podría ponerle avalancha, ¿eh? Tal vez lo volvemos a probar con avalancha. No lo sé. Porque el Puño Dinámico pensaba que lo tiraría un poquito más rápido. Pero tarda demasiado, ¿eh? Y el Confusion es muy lento. Pero es que no tiene mejores básicos, que yo recuerdo. Diría que no tiene psicocorte como normal. ¡Giratina! Vale, es un buen lead, ¿eh? Es un buen lead. Hay que intentar aprovecharlo. Es un buen lead, tío. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Me cambia. Al Melmetal. Vale. Cambio al Mewtwo. Cambio al Mewtwo. Al final el Giratina me revienta al Mewtwo. Y con el Ivelta también le gano. ¿Vale? Esto es lo bueno del Puño Dinámico. Literalmente lo bueno del Puño Dinámico es que aquí me puedo defender un poco. No es lo ideal, pero me puedo defender. De hecho, le voy a quitar más de lo que me ha quitado la mía. Aunque me va a tirar una de Avalanche. Es que farmea muy rápido el Melmetal, tío. Es que no puedo ganar a ceros con el Mewtwo Acorazado. Por muy bonito que sea mi Mewtwo Acorazado, no podemos, gente. Pero bueno, vamos a ver cuánta vida le quitamos. Yo creo que podemos llegar a quitar un tercio de vida, más o menos. Un tercio de vida se lo deberíamos poder quitar. Vamos a ver si decide escudar o no el rival. Decide escudar. ¿Vale? ¿Tendré que escudar yo en una de estas o qué? A lo mejor me toca escudar a mí en una de estas, ¿no? A lo mejor me toca escudar a mí en una de estas. Vale, vamos a ver si me tiro una Avalanche o un Rayo ahora. Avalanche de nuevo. Vale. Vamos a ver si escuda otra vez el rival o no. Si escuda otra vez le puedo sacar mi Mewtwo. Y tampoco estamos mal. ¡Vuelve a escudar! Es increíble, ¿eh? Es escudar muchísimo. Es que no lo mato de un puño tampoco. Problemas. Problemas. Problemas, pero se puede. Problemas, pero se puede, ¿vale? Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Es lo bueno de mi Kiurem. Es que Kiurem, para mí Kiurem es el mejor Pokémon de Liga Master, ¿eh? Es increíblemente bueno, gente. Kiurem es increíblemente bueno, tío. Yo no sé por qué la gente no lo usa. Me quedan dos escudos y un Ibeltal. Tengo que ganar esto. Vale. Mátame si quieres, te voy a ganar con el Ibeltal. Primero voy a sacar el Mewtwo, yo creo, le tiro un puño dinámico, ¿no? O voy directamente con Ibeltal. Oh, otra vez, tío. Eh, dejo que me mate. Nah, dejo que me mate. Voy a ganar con Ibeltal. Me la pela. Me das igual. Me das igual. Lo has jugado bien, pero me das igual. Te gané. ¡Te gané! ¡Te he ganado! ¡Te he ganado! No tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer. No, no, no te voy a escudar. No, no, no. Sé por dónde vas. No te voy a escudar. Sé por dónde vas. No te voy a escudar. Sé por dónde vas. No te voy a escudar. No, 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 no. No, 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 no. Ganamos la ronda con Mewtwo acorazado y este pedazo de team. Ganamos la ronda con Mewtwo acorazado y este pedazo de team, tío. No me lo puedo creer. ¡Onda certera! ¡Venga! ¡Va tu casa! ¡Vamos! ¡Vamos! Ganamos con Mewtwo acorazado. Con Kyurem, con Ibeltal. ¡Vamos! ¡Ahí está! Dejar un pedazo de like enorme por este pedazo de videazo que os he traído aquí en el canal de PPP. Por favor, se agradece mucho. Suscribiros, que la mayoría no estáis suscritos y es gratis. 70% de verdad. Estoy cansado de decirlo. No estáis suscritos. It's free. Pero si quieres apoyar el canal con una membresía, obviamente se agradece para traer más contenido. ¡Hasta aquí el vídeo! ¡Vaya locura de ronda ganando con mi Mewtwo acorazado!